Hola, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver cómo deshabilitar la notificación de que nos queda poco espacio en Windows 11. Tenemos que ir a la lupa y escribir editor de registro. Entramos al editor de registro con un clic izquierdo de ratón. Ya estamos en editor de registro, vamos a hacer doble clic sobre equipo, luego sobre current user, software, microsoft, aquí lo tenemos, ahora vamos a hacer sobre Windows, aquí lo tenemos, current version, aquí lo tenemos, policies, aquí lo tenemos. Si se pierden, aquí está la ruta. Sobre policies vamos a pulsar con el botón derecho del ratón y vamos a darle a nuevo, clave, la clave la vamos a llamar explore, pulsamos intro. Que era sobre esta zona, pulsamos con el botón derecho, damos a nuevo, valor de 32 bits y aquí vamos a copiar esto que lo dejaré en la descripción del vídeo. Copiamos, venimos, venimos al nuevo valor, botón derecho, cambiar el nombre y le vamos a dar a pegar o control V. Ahora, lo siguiente, doble clic sobre este nuevo valor, cambiamos este 0 por el 1, le damos a aceptar y listo. Cuando quieran volver a habilitar la notificación, doble clic otra vez aquí y cambiamos el 1 por el 0. Nada más, un saludo, espero que os haya gustado y que tengan un buen día. Chao.